¿Cómo están? Buenas noches. Encantado de estar en contacto con ustedes. Hoy hemos querido iniciar con algo diferente, muy peculiar. Porque a la creatividad, al ingenio, a la iniciativa de poder demostrar nuestras potencialidades, nuestros dotes artísticos y nuestro don, nuestras virtudes, es necesario dar a conocer. Es un joven que tiene mucha creatividad, es un joven que está dando mucho que hablar por su trabajo. Pero en estos precisos momentos lo vamos a presentar. Él se llama Jesús Miguel Canchay. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos ustedes. Buenas noches con los presentes. Es un gusto estar acá. Para mí es un gran honor poder mostrarme mi arte. El arte Muquimono, tallado de frutas y verduras. Ya tengo varios añitos acá en esto y bueno, quisiera hoy compartir todos mis conocimientos a todo Cañete. Pégate el micro. Apégate el micro, Jesús. Si me permites. Lo que nosotros queremos saber, ¿qué estudio usted ha hecho? Ah, ya. Llevé una especialidad en lo que es tallados. También he aprendido, he llevado lo que es dibujo. Ya. También he llevado lo que es especialidad en plasticilina, modelados, esculturas. ¿Usted es chef? ¿Usted es chef? Sí, profesional. ¿Usted es chef profesional? ¿Cuál es su plato fuerte, como se dice? La cocina peruana, pescados y mariscos. Y bueno, ahora estoy más por el lado de lo que viene a ser la pastelería y lo que viene a ser en el arte Muquimono. Ya, esto es una especialidad, una rama de lo que es el mundo de la gastronomía. Claro, en buffet y catering. Buffet. Y catering. ¿Catering? Sí. ¿Qué es catering? Disculpe mi ignorancia. Eh, catering viene a ser lo que es todo, lo que son bocaditos, ¿no? Y decoración de mesa, buffet, todo lo que viene a ser centro de mesas. Ya. En la cual se puede decorar. Eh, está ahí en el tema de lo que viene a ser garnish. Ya. Y el garnish viene a ser todo lo que es tallado de frutas y verduras. El chef a cargo. Ya. De lo que es decoración. Lo que tenemos ahí en pantalla es sandía, ¿no? Sí, tenemos los sandías acá tallados. Ya. Hemos plamado un dibujo acá en la cual he trabajado dibujándolo. Y he hecho un poco de medio relieve. Y en la parte de acá tenemos lo que viene a ser rosas en alto y medio relieve. Ya. Lo, y yo me quedo sorprendido, ¿cómo hace usted ese tallado? ¿Lo hace en tiempo récord? ¿Cuál es la técnica que usted, y dónde lo aprendió? Ah, ya. Lo aprendí en Lima, uno, y bueno, lo siguiente, una sandía me bruta ya máximo una hora. Pisa, bufé, todo lo que quieras hacer. Una hora, va a depender siempre cuando es más trabajoso. Por ejemplo, acá es una hora y media porque lleva un poco más de detalle. He tallado también zapallo de 30 kilos, de 40 kilos. Sí, zapallo grande, loche, macre, y aparte también lo que es italiano. El italiano también es bonito, qué hermoso por el amarillo que tiene. Ya. Y bueno, eso sí me demoro cuatro horas, cinco horas. Cinco horas. Incluso el dragón que hago también me demora unas tres horas, dos horas, depende también de la velocidad que lo toma. Les explico a la gente que nos está en este momento en la pantalla, les explico lo siguiente. El chef Miguel Canchari, es de acá de San Vicente de Cañete, lo que ha hecho es tallar en alto relieve la sandía. Bueno, ahí está la... gracias por ese bonito detalle. Dios sorprendido. Gracias, ¿no? Un gusto. No, de veras. Y lo que está a su costado es rosas. Sí, rosas en zanahoria y rosas en sandía. Le voy a pedir que lo enfoque acá. Y lo que usted ve en anaranjado son zanahorias. Son puras zanahorias nada más. Son puras zanahorias. Mire, acércalo a mí. Lo que usted está observando, esto es lo que hacen nuestros hijos cañetanos, es un chef. Y me quedo sorprendido. ¿Cómo lo ha hecho usted? Esas rosas son los que yo me quedo sorprendido. La técnica que trabajo viene a ser en modo circular. Se trabaja en forma de un trompo, buscando pétala, pétala, solamente con un cuchillo nada más. Con un cuchillo. Sí. Otros chefs se utilizan lo que viene a ser jubias. Son herramientas que vienen en forma de U, en forma de B. Pero en mi ocasión mía yo solamente a todo trabajo con un solo cuchillo nada más. Un solo cuchillo. Nada más. Y los caballitos de mar, ¿no? Sí, caballitos de mar. Y los caballitos de mar, hay rosas, todo eso es zanahoria. Ajá, todo es zanahoria. La zanahoria usted lo ha transformado en arte. Claro, son zanahorias grandes nada más que yo utilizo. Y en mi imaginación, o sea, en mi mente solamente yo tengo. Y voy trabajando con el cuchillo de frente y lo dibujo, simple nada más. Usted lo dibuja, o sea, en la mano. En la mano, nada más. ¿Qué tal don? De frente nada más bueno. De frente, así. Sí, porque hay que tener simetría. Sí. Hay que tener que ver que todos los puntos sean perpendiculares, paralelos, congruentes. Hablando de términos matemáticos. Claro. ¿Cierto? En esta ocasión mayormente, como usted dice, ¿no? Se puede trabajar a lo largo, a lo corto, o también horizontal o vertical. Pero en esta ocasión yo solamente voy y dibujo de frente. Encima y comienzo a trabajar. Nada más. O sea, me imagino que usted en el papel es un excelente dibujante. Sería mentirte que sí. No. No. Modelado, sí. Esculturas. Usted es, en escultura, usted es un excelente dibujante. Sí. En escultura, en chocolate. Ya. Y esto que está acá, es un dragón, me dice usted. No, en la cabina ese era un pavito nada más que he hecho. Es un pavo. Sí, un pavo real. Ya. Por falta de tiempo quería traer un dragón, pero ese se me va a dar un par de horas más y como... No, no, no. ¿Sabe qué? ¿Cómo es la magia de las redes sociales? Sí. Yo lo miré por el Facebook y yo al toque nomás yo dije, me gustaría dar a conocer el trabajo de usted. Porque usted es el prototipo de jóvenes de hoy en día que buscan emprender, superarse. Usted es un chef muy destacado y vemos que tiene esta especialidad. Usted ha sido invitado a un evento internacional. Sí, me han invitado, estoy representando acá, bueno, a Perú. A Perú. Sí, a Perú. Usted está representando todo el Perú. Todo el Perú. Y el Ministerio de la Producción no lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y usted lo está representando con su propio esfuerzo, su propia creatividad, su propio talento. Solo, gracias a Dios, a mi familia, a Dios, siempre me he levantado solo y he continuado y gracias a Dios hay eventos grandes que van a participar muchas personas ahí. Ese va a ser en Brasil, tercer desafío. Ya. Y para que el chef de Argentina vio mis trabajos así como usted me vio y me invitó. Me dijo, ¿sabe qué? Quiero verte trabajar acá, quiero verte acá, que participes. Es un gran honor que estés con nosotros. Y me invitó también a ser parte de esa situación. Y también es un enorme honor. Yo invito a mucha gente que es emprendedora y a veces por trabajo no viene. Y gracias a usted por venir. Ese evento internacional se va a llevar en la Ciudad de México. No, en Brasil. En Brasil. En Brasil. En Brasil se va a llevar. Por Zoom nada más. Por Zoom. Sí, por tema bueno de la pandemia también. Claro, tema de la pandemia. Y ahí se van a presentar chefs como usted. ¿Usted va a competir contra 20 chefs? Sí. Va a haber de España, Argentina, Chile, Bolivia y varios países más. Brasil, México, Argentina. Y es un gran honor. Por eso es MasterChef. Ah, es MasterChef. Sí, pero todo es carbín. O sea, todo lo que es garnish. Garnish que son talladores nada más. Puros talladores no va a haber. O sea, usted es un tallador experto. Porque veo, mire, cómo hace la maravilla con la zanahoria, con la sandía. ¿Y qué otros tipos de insumos se puede tallar? Porque esto es... Ah, ¿en qué otros? Sí, he trabajado zapallito, loche, papa, camote, pitajaya, beterraga, nabo, rabanito y más. He trabajado de todo. Así. Plátano, de todo. A veces cuando me acuerdo que empecé con este arte, no tenía mucha platita, me iba a traer un poco de camote. Ya. Me comprobaba el camote y cincuenta hicimos el kilo nada más y tallaba, 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 hasta que lo busqué y le encontré la perfección de las rosas. Este es el arte. En las rosas está el secreto de todo. ¿Dominas eso, dominas todo? Pero yo digo, pues como usted... ¿Puede ponerle atención, Garibay, por favor? Que le dejo a usted con el Zoom. Eso es una sandía y quiero explicarle la opinión pública que me está mirando, tanto en Ica como en Lima y Lima Este y la región Lima Provincias. ¿Cómo ha hecho esta maravilla de la sandía? Son varias rosas que usted ha hecho y me quedó impactado. Sí, he hecho tres en el medio. He hecho tres en el medio. Ya. En otras ocasiones le he hecho con corazones, todavía incluso, con nombres, detalles, matrimonios, todo, un montón de cosas le he hecho. Por eso, y en esta ocasión le he hecho así de esta manera, en una forma circular, con tres dentro y aparte afuera. Y lo que viene hacia el costado, ¿no? Me he quedado mudo, impactado por felicitarte. Muchas gracias. Y gracias por venir, de veras. No, es un gran honor. No, gracias por venir. Y yo te aseguro que vas a traer algo al Perú. Y estoy convencido, porque ese es un don que cualquiera no lo tiene. ¿Y para eso se estudia o eso usted...? O sea, llevas una especialidad, pero en la especialidad entran 20 y sale uno o dos nada más. Y uno negro este. Ahora que estoy trabajando en Zenfote, estoy enseñando, tengo alumnos detallados. Ah, caramba, ¿qué tal? Sí, ahí tengo unos alumnos que son pilas, están ahí, ahí, ahí. Mándale saludos, están mirando. Sí, le mando un saludo a todos mis alumnos de Zenfotec y de Gármica. ¿Para qué, chicos? Gracias por siempre apoyarme. Siempre me han estado... Cuando le conté que usted me había invitado en el salón, se alegraron mucho. Y me entusiasma bastante. Y para mí es suficiente eso que plata. Para mí lo que me importa más es que me apoyen moralmente. La satisfacción de que la gente conozca tu trabajo. Y ahora en Brasil lo va a ver todo el mundo. Sí, todo el mundo. Todo el mundo lo va a ver. Y va a ser un gran honor. ¿Qué necesita usted para ese evento? ¿Necesita algo? No sé. Porque a veces hay mucha gente que está mirando el programa. Claro. Y quizás quiera colaborar con usted. No lo sé. ¿Algún número de teléfono, de referencia? Ah, mi celular es 921-165-420. Ya. Bueno, las personas que de repente quisieran apoyar en algo normal. Bienvenido a eso. Bienvenido. Bienvenido. Soy una persona en la cual... De la oficina, claro. Hay mucha gente que quiere ser alcalde, quieren ser autoridades. Y pueden aprovechar la gente para que usted le dé un agradecimiento. Porque no solamente está promoviendo la creatividad, el emprendimiento, sino que está promoviendo de que... Y usted ya rompió todas las barreras de los protocolos, como se dice, en la competitividad de la astronomía. Usted ya se está especializando. ¿Esto generalmente dónde se usa? ¿En los restaurantes de 5 estrellas, 7 terrores? En los restaurantes, hoteles, sobre todo cuando son centros de mesa, cuando hay eventos grandes, por ejemplo, matrimonios, quinceañeras, cumpleaños. En cualquier evento que usted guste. Para bebé y chavos, se hace dibujo de bebitos, se hace zapatitos, lo que usted guste. Incluso cuando hace su cumpleaños, usted me avisa nada más y le daré un presente también en ese día. Sí, de veras, gracias. Jesús Miguel Canchari, quiero preguntarte, he visto también en tus Facebook, tortas... Sí, hago tortas artísticas. Hago cualquier pedido, lo que guste a la gente, a su gusto, me lo dice nada más y se lo hago. Me enseño una foto y lo hago nada más. Ese es el arte que Dios te da siempre. O sea, usted tiene la gran oportunidad para la gente que nos está mirando. Es de acá, de San Vicente de Cañete. Sí, San Vicente de Cañete. Va a participar en un evento internacional. Sí. Con su propio recurso. Se está metiendo a la piscina de la Liga Mayores. Con grandes. Con grandes, me estoy metiendo ahí. ¿No? Sí, con grandes. Pero usted tiene un don grande, caramba, que yo que seguramente me termino cortando los dedos y no termino de hacer ese arte que usted... Aparte de las tortas, ¿qué otra cosa...? Bueno, ahorita me estoy dedicando... He visto las Barbies. ¿De qué lo hacen? Ah, las Barbies son de muñecas de glacé. Ya. Son con boquillas y mangas nomás que se trabaja. Se puede trabajar en un modelo que uno guste. Se pueden hacer rocetones, conchitas, ¿no? Todo el modelo que se puede trabajar en chantilly también igual. O también lo puedo trabajar en lo que dicen fondant. O también en más elástico. O de repente, si gustan, en pasto de goma también, que es un poco más seco. Se hacen caritas y un montón de cosas. Por favor, ¿cómo está usted en el Facebook? Ah, yo estoy en el Facebook como Jesús Miguel Canchario Rodríguez. A ver, búscale para que la gente... Yo sé que hay muchas chicas que también les gusta seguramente... Sí, las chicas le gustan mucho la repostería. ¿La repostería? Sí, ahí estoy dando un curso en Zenfotet, estoy enseñando lo que es repostería. Ya. Decoración de tortas en... Mañana, por ejemplo, voy a enseñar en lo que es decoración de tortas. Ya. Voy a hacer torta de alianza y torta de laú mañana. Ah, caramba, el clásico. Clásico, voy a hacer el clásico arriba. ¿Cuándo es ese evento en Brasil? Es para enero. ¿En enero? Sí, enero. Claro, ya en diciembre nos están mandando lo que viene a ser la base del concurso, que es lo que nos están pidiendo totalmente y ponernos en regla, como dice. Te deseo lo mejor, sé que tienes ese don que Dios te ha regalado. Muchas gracias. Veo que tienes mucha humildad. Muchas gracias. Mucha sencillez y mucha modestia, ¿no? Pero yo creo que es necesario que debemos, las personas, las autoridades, debemos apoyarte, porque no solamente vas a representar tu persona, sino vas a representar a toda una nación, a nuestro país. Para mí es un gran honor, Cañete lo llevo siempre y donde voy, todos me conocen como el cañetano, me dicen en otro lado. Sí, cuando salimos, cañetano. Cañetano. Yo estaba fuera de Cañete. Incluso yo tengo una asociación que le he creado, está prescrito en la Sunar, todo, y se llama Asociación Armigán Cañete. Le he puesto cañete incluso, porque lo llevo cañete en mi corazón y donde vaya me lo llevo cañete, porque he nacido aquí, he aprendido muchas cosas aquí, he luchado y bueno, gracias a Dios tengo algo, que para mí, no soy conformista, siempre lucho por ser un poco mejor cada día. Tengo mi inspiración que es mi hijo y continúo por eso día a día buscando ser mejor. Tiene una maravillosa inspiración usted, toda esa maravilla, ese pavo real, ese caballito de Totora, los peces y las rosas, y las sandías con la temática de la rosa, y gracias por ese bonito gesto que hayas puesto en el logo de mi programa. En alto relieve, te deseo los éxitos en este 2022, yo sé que usted va a empezar el 2022 con mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias, Mariano. Y cuando guste, si usted quiera difundir algo, o usted que esté en casa, que también seguramente tiene, ven acá, yo los invito, me llama, ahí está el teléfono en pantalla, bienvenido, porque hay que promover el talento, porque esto es creatividad, es ingenio. Hay muchos que son creativos en muchas cosas y bueno, y no están, están así como escondidos, como se dice, ¿no? Siempre es bueno mostrar, no es para creerse, sino solamente para compartir los conocimientos. Por ejemplo, yo tengo una idea mucho de poder, este, de repente, apoyar a los niños, pobre, a veces, el otro día me fui a Roma, di una clase de apoyo a un amigo, y vi niños bastante, pobrecitos, sí. ¿Auxilas? Sí, todo el cocino, todo el llevado y el domino. A mí me encanta la cocina. ¿Ah, sí? Sí, sí, no, la cocina es lo mejor. Cuando guste. Es espectacular, ¿no? Sí. Yo he ido a diferentes partes del país, ya, pero no hay como la comida calienta. No, la comida peruana es lo mejor. Sí, es lo mejor. Lo mejor. Y vi los niños así, de esa manera, y me dio por dar así como clases gratis, pero a veces para eso se necesita un poco de ayuda entre los locales, ¿no? La logística, los ingredientes y todo. Claro, que los niños no tienen plata. Claro, sí. Yo le decía a todos los chicos, vamos a aprender a hacer algo acá ahorita, ya, listo, algo rápido. Pero a veces uno quiere quedarse con más y más, por eso es que me creé esa asociación para poder apoyar a los niños. Porque hay muchas personas que no tienen, en verdad no tienen, y eso, bueno. Yo no quiero otras cosas, yo quiero apoyarme y que aprendan esto, aprendan repostería, cocina, para que se defiendan en la vida, sobre todo. ¿Asociación Gármica? Gármica. ¿Gármica? Gármica. Gármica, ok. Significa Garniche Miguel Canchari, por eso le puse como cañete. Ah, claro, ok. Muchas gracias, Miguel, Jesús Miguel Canchari Rodríguez, ¿cierto? Así lo encuentra en el Facebook. Algo final para toda la gente, un mensaje para todos los jóvenes. Bueno, chicos, a los jóvenes, sobre todo más, yo les recomiendo bastante que estudien, porque la juventud es corta. Yo les digo por experiencia propia, yo también he sido joven, más muchacho, ¿no? No me ha sido fácil en la vida para mí, pero gracias a Dios me dio este arte, tengo muchas cositas más que sé, y quisiera compartirlo con todos ustedes. De repente, si no tienen cómo poder apagarlo de una u otra manera, se puede apoyar, ¿no? Y que siempre sean mejores, humiles y perseverantes, sobre todo. Miren, mami, aquí como ejemplo, no crean que esto prendí noche en la mañana, me he cortado los dedos también. Me he quedado dormido, incluso con mi trabajo, y he continuado de madrugada, de madrugada, como muchos jóvenes universitarios que se queman la pestaña bastante. Yo de igual manera, también para lograr algo, también he tenido que quemarme la pestaña. No ha sido regalado, pero sí me gusta compartir. Y cuando gusten, chicos, jóvenes, señoritas, ahí está, estamos trabajando en Sanfotec, y bueno, acérquense ahí, no podemos morir. En el Facebook, Jesús Miguel Canchari Rodríguez, su teléfono para cualquier contrato. Mi celular es 921-165-420, más me conocen como Chef Garnish, Miguel Canchari, o Garmicán, nada más. O Garmicán, perdón. Ok, ok. De veras que encantadísimo, parece que nos está llamando Papá Noel y lo va a auspiciar. Buenas noches. Aló. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, señor. Estoy viendo el programa, señor Udeña, y está mudo, no se escucha nada. ¿En dónde nos mira el señor? Aquí en el último de cuál es el Vía Libertadores, en la caseta de Serenajo. Ya, señor, ya. Ok, gracias por la observación. No se escucha nada, se muere el señor que está hablando en sus noticias. Ya, señor, ok. Muchas gracias. Ok, ya, muy bien. Señor Acuña, nos gustaría que chequee ahí, ya, porque por las redes sociales estamos saliendo con todas normalidades, ¿no, productor? Sí. Muchas gracias, te agradezco. Muchas gracias. Para ti, las puertas están abiertas de este canal. Muchas gracias. La próxima que vengas, en el 2022, vas a traer la medalla de oro. Yo le aseguro. Muchas gracias. Ok, suerte y esto. Vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos.